En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com Hola señoras y señores, en el programa de hoy nuestro invitado, el don José Ángel Docobo, catedrático de Astronomía de la USC. Con Postelano por los cuatro costados, amante de los animales, del baloncesto y la fotografía, este científico tiene una extraordinaria trayectoria profesional. Licenciado en Matemáticas y doctorado en Astronomía, a él le debemos la recuperación y puesta en valor del Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, de la USC, con el que nos ha acercado al conocimiento de las estrellas, a través del programa Todo Cosmos, considerado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, como práctica innovadora en cultura científica. Ha potenciado la investigación y la docencia en esta materia, recuperando la estación meteorológica que complementa su labor científica y divulgadora. Ha publicado artículos en numerosas revistas de su especialidad, en colaboración con observatorios de todo el mundo, y su prestigio internacional se ha visto resaltado con la presidencia de la Unión Astronómica Internacional durante el periodo 2009-2012. Gracias a él, podemos conocer los principales fenómenos astronómicos y atmosféricos que se registraron en los últimos años, garantizándonos que los que tendrán lugar en el futuro, también. Hola, José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Querido Mundo. Gracias. Felicidades tus estudios de matemáticas en la USC, completaste la formación académica en la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo recuerdas tu etapa universitaria? Bueno, pues, la recuerdo felizmente, en el sentido de que, bueno, si comparamos aquella época con la actual, pues veo, sinceramente, a mis alumnos mucho más estresados de lo que nosotros estábamos entonces, ¿no? Teníamos tiempo para muchas cosas, incluso para hacer actividades deportivas. Yo, en aquel momento, pues, con otro compañero, hacía salto de altura, por ejemplo. Sí. Y, bueno, la vida yo la veía más relajada, ¿no? Entonces, lo que sí notaba era que, efectivamente, era una universidad un poco limitada en el campo de las ciencias, por ejemplo, en la vía física. Y, bueno, quizás si la hubiera, me hubiese matriculado yo en el año 68, ¿no? Pero, bueno, en el ciclo de matemáticas... ¿Qué te llevó a la astronomía? Bueno, la astronomía siempre me fascinó, ¿no? Siempre me fascinó, pero ya, digamos, de que dedicarnos de una forma profesional a ello, pues, claro, esto fue motivado, puede que por el influjo de mi tío Ángel, que había trabajado con el Ramón dos años aquí en Santiago, y él fue uno de los que... Tanto él como el profesor Vidal Abascal, claro. El profesor Vidal Abascal como, digamos, como persona que estaba, digamos, protegiendo, digamos, ¿no?, el observatorio, porque después de la muerte de don Ramón, pues, entró en una época muy decadente, y el profesor Vidal Abascal, pues, quería que jóvenes licenciados de Santiago se desplazaran a doctorarse fuera en la astronomía para, a su vez, venir a recuperar el observatorio, ¿no? Y entre ellos, pues, efectivamente, yo me embalché a Zaragoza en el año 73. Recuerdo que... Recuerdo mi primera clase, efectivamente, sí, sí, con 22 años, di clase a un auditorio, yo no sé cuánta gente había allí, pero, vamos, por lo que 200 personas... Pero tú enteraste que dijeron, bueno, ¿qué haces? Sí, sí, yo entré allí y vi la primera fila a alumnos que eran mayores que yo. Entonces, sí, bueno, fue un poco de... Bueno, pero bueno, hubo que acostumbrarse con el tiempo, efectivamente, en Zaragoza estuve ocho años, estuve ocho años, y en ese tiempo, pues, hice la tesis doctoral, efectivamente. Sobre qué estrellas dobles. Sobre la aplicación de la teoría de perturbaciones al estudio de sistemas de... Bueno, pues, en este programa, no sé mucho de estrellas dobles, explícanos, ¿qué es una estrellas dobles? Pues, muy fácil, son dos estrellas que están físicamente asociadas por su mutua asociación gravitatoria, y como consecuencia de eso, pues, describen órbitas una a la otra. Es exactamente igual que el modelo Tierra-Luna, si cambiamos la Tierra-Luna por dos estrellas, pues, serían dos estrellas que están girando. Y que pueden tener sus planetas, incluso. Y que pueden tener sus planetas, efectivamente, bajo unas ciertas condiciones, ¿eh? Sí. O sea, hay que cumplir unas condiciones de estabilidad orbital, etcétera, etcétera, pero, efectivamente, hoy en día sabemos que alrededor de muchísimas estrellas hay sistemas planetarios. Este es un tema ya que había estudiado el de Ramón María Ayer, ¿no? Ya en el observatorio se había trabajado sobre esto. Sí, bueno, el de Ramón María Ayer, antes de llegar a Santiago, no hay que olvidarse que tenía su observatorio particular en la LIM, ¿no? Sí. Y entonces, que fue mejorando con el tiempo, y estando en la LIM fue cuando, digamos, que comenzó a hacer las primeras observaciones micrométricas de estrellas dobles y a calcular las primeras órbitas. Con lo cual, se puede decir que es el introductor de este instituto en España. Bueno, a principios de la década de los 80, asumen la dirección del observatorio de la USC, llevando a cabo su rehabilitación científica. ¿Cuáles han sido tus objetivos al frente de esta institución? Bueno, pues, cuando vine yo aquí, me encontré, efectivamente, con un observatorio que estaba, para entendernos, dejado de la mano de Dios. Entonces, hubo que hacer un importante esfuerzo, no solamente de recuperación física del edificio, sino también científica, ¿no? Hubo que dotarlo de fondos bibliográficos, hubo que dotarlo de instrumentación, en ese momento menor, de personal, intentar obtener proyectos de investigación del ministerio, etcétera, etcétera. De manera que fue un esfuerzo realmente importante, sacar a flote el observatorio, y una vez que las cosas se fueron más o menos estabilizando, no hay que olvidarse también de que no era solamente el observatorio en sí mismo, sino también la propia docencia de astronomía en la universidad, ¿no? Que también estaba bastante desprestigiada, ¿no? Entonces, hubo que elevar el nivel. Yo empecé a dirigir ya las primeras tesis doctorales en Santiago, ya había dirigido otra Zaragoza antes. Y, bueno, pues una vez que las cosas se fueron más o menos estabilizando y mejorando, pues, bueno, el observatorio empezó a funcionar. Y, digamos que el funcionamiento podría ser, para entendernos bien, como una mesa de cuatro patas, ¿no? Sí. Que sería la investigación, la docencia, la divulgación, y también la colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología, que sí se llamaba antes. Ah, porque recuperaste la garita meteorológica, ¿no? Que estaba en el jardín del observatorio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso también formó parte de la recuperación física del edificio. La garita meteorológica que don Ramón María Ayer había traído para el observatorio en el año 45, pues dejó de funcionar justamente en el año 80, porque, bueno, estaba aquello convertido en una auténtica selva, ¿no? Y la persona que hacía las observaciones, pues, renunció a seguirlas haciendo. Entonces, una vez que el observatorio, digamos, que estaba ya a un rendimiento normalizado, entre comillas, pues, entonces, efectivamente, contactó conmigo el Instituto Nacional de Meteorología, lo que es hoy en día la EMET, la Agencia Estata de Meteorología, pues, interesándose por datos que sabían que se estaban ya empezando a hacer en Santiago, y así fue como comenzó, pues, una relación que dura desde entonces, desde el año, desde enero del 82, que fue cuando reanudamos, hasta el día de hoy. Se están haciendo dos observaciones diarias, y durante todos los días, o sea, no ha habido ni un solo día en que se ha fallado. Y además, aparte de eso, desde el año 87, pues, la EMET, pues, consideró oportuno también instalarnos una estación automática, con lo cual ahora mismo tenemos las dos, la manual y la automática. La automática. ¿Y cómo ha cambiado el clima de Santiago en todos estos años? Pues, yo creo que poco, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, yo creo que... Sigue lloviendo. Sigue lloviendo, lo que pasa que, a ver, las cosas raras de la meteorología las hubo siempre, las hubo siempre. Lo que pasa que hoy en día estamos más atentos a ellas, bueno, por el famoso cambio climático, ¿no? Que efectivamente existe, pero es un proceso muy lento, ¿verdad? Que no tiene que ver con que un año llueva en julio, o que salga el sol en febrero. Esas son cosas, anomalías meteorológicas que las hubo siempre, ¿no? Lo que pasa que hoy en día estamos más atentos a eso, ¿no? Entonces, claro, se destaca que a lo mejor en febrero hizo 25 grados. Oiga, que ya hace 20 años ya hubo 26. Siempre hay otras cosas. Claro, claro. Exactamente, este tipo de cosas. Entonces, claro, el tener una colección de datos, en este caso ya tenemos una colección interesante desde el año 62, pues te permite revisar cosas y saber, pues eso, mira, por ejemplo, estos días que hizo tan bueno a final de Semana Santa en Galicia, en contraste con el resto de España, pues oye, mira, en el año 97 ya había habido, pues la gente ya se había marchado de la playa en el mes de marzo, incluso en el mes de marzo del año 97, con días de 28 grados en Santiago. Bueno, la publicación de un método de cálculo de órbitas de las estrellas dobles marcó un punto de inflexión en tu proyección científica, ingresando como miembro en la Unión Astronómica Internacional y formando parte más de la Comisión 26, que es la que se dedica a las estrellas dobles, de la que además ha sido nombrado presidente. ¿Qué supuso en tu carrera profesional este nombramiento? A ver, realmente no fue un nombramiento, fue una lección, fue una lección, es decir, en la Unión Astronómica Internacional cada cuatro años se hacen elecciones a las distintas comisiones, entonces en el caso de la Comisión 26, que ahora ya no se llama 26, se llama G1, pero bueno, el caso es que primero se elige por votación universal al vicepresidente, al vicepresidente. Que también fuiste vicepresidente. Claro, claro, entonces yo fui elegido vicepresidente en el año 2006, precisamente tomé posesión en Praga, y después automáticamente el vicepresidente a los cuatro años pasa a ocupar la presidencia, y eso fue como yo estuve de presidente desde el año 9 hasta el año 12, incluidos los dos. Muy bien. Estos días todos los medios de comunicación se han hecho eco de la obtención de la primera imagen de un agujero negro. A tu juicio como astrónomo, ¿qué valor tiene este hecho? Bueno, tiene un valor realmente importante, ¿no? Importante porque, a ver, viene a constatar algo que ya sabíamos que existía, ¿no? Porque la existencia de los agujeros negros está efectivamente contrastada. No porque nosotros los podamos ver, que efectivamente no se ven, sino cómo actúan sobre su entorno. Ya, ya, pero ese efecto. Efectivamente, sobre su entorno. Sobre todo, por ejemplo, en binarias cerradas, en las cuales una evolucionó efectivamente hacia un agujero negro, y entonces vemos cómo efectivamente la otra componente, pues esa sorbida su masa por el agujero negro. Entonces, esta imagen que se obtuvo, que realmente no es una imagen óptica, sino que es una imagen obtenida por radiotenoscopios, trabajando en red, pues efectivamente es un éxito, es un éxito por dos razones. Primero, ya no solamente por tener la imagen de este objeto, ¿no? Sino porque nos ha demostrado que cuando se trabaja en colaboración, en ciencia, pues los éxitos son mucho mayores. Mucho mayores. Bueno, como investigador del universo, ¿crees que puede existir vida orgánica fuera del sistema solar nuestro? A ver, esto ya es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de fe porque hasta que científicamente no se demuestre, pues no se puede decir. Entonces, a ver, antes de contestar esta pregunta, conviene decir a la gente que estrellas como el Sol, que en principio se pensaba que la Tierra era el centro universo, ¿no? Luego Copárrico dijo que no, que era el Sol, pero el Sol hemos visto que tampoco es nada del otro mundo, que como el Sol hay miles de millones de estrellas, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que ya se han comenzado a descubrir muchísimos planetas en torno a otras estrellas, de hecho ya llevamos casi 4.000 descubiertos, lo cual nos hace ver que la existencia de sistemas planetarios en nuestra galaxia, ya hablamos solamente de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, pues es una cosa normal, parece que es una cosa absolutamente normal. Claro, ¿qué pasa? Que como nuestra galaxia hay, pues, 200.000 millones en el universo, ¿no? Entonces, pensar que solamente este planeta, que es un planeta vulgar, que pertenece a una estrella vulgar, somos el cerebro del mundo, pues no tiene mucho sentido. Bueno, tus inquietudes no se limitan solo al campo científico, y que, amante al deporte, durante muchos años desempeñaste funciones directivas en el equipo de baloncesto, el Obrado Vero. Primero como miembro de la Junta Gestora y más tarde como presidente. Durante los años que me deciste en la gerencia, el club sostuvo un larguísimo contencioso con la ACB, que se resolvió finalmente a favor del equipo gallego. ¿Cómo recuerdas todo este proceso? Pues lo recuerdo muy bien, muy bien porque precisamente he escrito un libro, para no olvidarme de las cosas, ¿no? Y entonces, en ese libro, detallo cómo fue todo el proceso, desde que en el 30 de septiembre del año 1992, José Ramón Mato y yo mismo, pues cogimos al club, cuando había sido entregado para su desaparición a la federación. Y entonces, pues empezamos de la forma más humilde que uno puede entender, que es con un equipo de juveniles. No teníamos más medios para nada. Entendimos que no debería desaparecer un club que fue emblemático, que había sido emblemático en la ciudad de Santiago de Compostela, y que además tenía entre manos un contencioso, que nosotros siempre pensábamos que al club le iban a dar la razón. Quizá éramos de los pocos que pensábamos eso, ¿no? Pero la verdad es que creíamos en eso. Y como creíamos en eso, pues tiramos para adelante. Y entonces, pues fuimos con este equipo, lógicamente, pues cambiando jugadores y ascendiendo en categorías siempre amateurs. Llegamos hasta la Liga EVA, que es el tope de la categoría amateur en España. Y justamente eso fue en el año 2009, el mismo año en que conseguimos la entrada, no sin grandes esfuerzos, obviamente, en la Liga Profesional, la Liga ACB. La verdad es que entramos en ACB en la temporada 2009-2010. Y, bueno, pues devolvimos, digamos, al Club Obradoiro, pues todos los honores que le habían intentado quitar, ¿verdad? Y gracias a eso, pues hoy en día, con otra directiva que lo está haciendo bastante bien, pues estamos en el Liga ACB ya desde hace unos cuantos años. Este año se van a cumplir 10. Con los meses y todo más. Durante años fuiste vicepresidente de una Sociedad Proyectora de Animales. ¿Qué labor desempeñan estos organismos? Bueno, a ver, nosotros formamos parte de la Sociedad Proyectora de Animales y Plantas de Santiago de Compostela, la cual ya dejó de funcionar porque, bueno, ahora hay otra forma de gestión del refugio, ¿no? Ahora está en bando. Nosotros estábamos, precisamente, el refugio que teníamos estaba aquí, donde está el polígono de Costa Bella. Sí, sí. Y era un... Funcionamos como una sociedad, digamos, obviamente sin ánimo de lucro, claro, todo lo contrario. Hay favor siempre de los animales, ¿no? Trabajamos una subvención del Ayuntamiento y la verdad es que la sociedad trabajaba, funcionaba bastante bien, ¿no? Se recogían todos los animales abandonados, incluso se hacían, bueno, salidas a veces arriesgadas, como rescatar un animal en la autopista y muchísimas más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la sociedad fue funcionando razonablemente bien hasta que hubo que dejar los terrenos, porque se iba a construir ya en el polígono, y al mismo tiempo, pues el Ayuntamiento había decidido crear otras instalaciones, ¿no? Que son las que estaban ahora en bando. Y entonces, bueno, pues nosotros trabajamos aproximadamente unos 15 años, yo llegué a ser vicepresidente de la entidad, y la verdad es que todo lo hacíamos por el amor a los animales, evidentemente. Y con escasos medios, me imagino. Y con escasísimos medios, y muchas veces con aportaciones personales propias, ¿no? Me imagino, me imagino. Bueno, una de tus grandes aficiones es la fotografía. ¿Qué condiciones se quedó en la fotografía para que tu especio sea relevante? Pues, sobre todo originalidad, sobre todo originalidad. Y yo siempre me hago, cuando salgo con mi cámara, cuando no la llevo, me arrepiento de no llevarla, ¿no? Pero cuando la llevo, siempre digo que hay que estar atento a todo, porque la mejor fotografía aún no está hecha. O sea, que tú improvisas, no entiendes tú un proceso creativo previo a cada fotografía, sino que sobre la marcha. No, sobre la marcha, y bueno, fundamentalmente fotografía de naturaleza, pero bueno, no descarto tampoco, pues, otro tipo de, digamos, de objetos a fotografiar. Y bueno, pues, es una afición que tuve desde siempre, eso es cierto. Y ya hace muchísimos años, tendría yo 20 y algo de años, ya había hecho una exposición, ¿eh? Sí, sí, había hecho una exposición de fotografía. Luego lo dejé porque, bueno, vino luego una vorágine profesional terrible y no había tiempo para nada, ¿no? Ni lo hay ahora. Pero bueno, aún así, hace ahora, no sé, no recuerdo, tres años o más o menos, pues decidí, pues, bueno, me di cuenta que tenía, pues, no sé, casi 10.000 fotos, tanto en carretes antiguos como digitales. Y entonces dije, bueno, voy a seleccionar unas cuantas, porque realmente algunas me gustan bastante y las voy a sacar de paseo. Y así fue como hice una exposición, primeramente la hice en la Lín, luego la traje a Santiago, luego la llevé a Rianxio, luego fue a Río Badeo, y bueno, y bueno, y cambiando fotos, evidentemente, entre ellas. Pero bueno, siempre tengo un núcleo, digamos, duro, que me gusta exponer porque realmente son mis favoritas. ¿La fotografía la trabajas o mantienes la fotografía tal cual la...? ¿Trabajas luego sobre ella...? No, 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 no. Todas las fotografías son todas espontáneas y naturales. Y naturales. Y no están adulteradas en absoluto. ¿Y si tienes que decir una con cual te quedarías? Pues tengo varias muy interesantes. Tengo una, por ejemplo, que saqué en el puerto de Rianxio, que da la sensación de que una barca está flotando en el cielo, con reflejo de las nubes en el ar, la sensación que da es que la barca está en el cielo. Está suspendida, qué bonita. Exactamente. Y bueno, y otras más, que no me acuerdo en memoria, pero bueno, me acuerdo, eso sí, de que el cartel de casi todas las exposiciones ha sido una de mi gatita Felisa, mirando de lado por la ventana, que está como diciendo, mira quién ven ahí, ¿no? Esa es la que puse de cartel en estas últimas exposiciones, pero bueno, como digo, tengo muchísimas y otras podían también ser cartel. Bueno, sé que has dejado por muchísimos países. ¿Cuál te ha impresionado más y cuál es tu favorita? Bueno, pues, a ver, países, sinceramente, países, me quedo con España, eso ya lo digo así de claro, y a poder ser Galicia, ¿no? Como ciudades, pues, a ver, Praga me ha impresionado bastante, ¿no? Me ha impresionado bastante por todo su conjunto, digamos, no solamente por una plaza concreta o calle concreta, sino el conjunto de ciudad, pues, yo creo que es mi ciudad favorita, sí. ¿Y qué es para ti la felicidad? Uf, la felicidad, pues, la felicidad es despertarte por la mañana y saber que puedes hacer cosas. Bueno, José Ángel, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Hoy visitamos la ciudad de Praga. Definida por André Breton como la ciudad mágica de Europa, Praga, con sus cien torres, es desde el punto de vista arquitectónico una ciudad única, ya que desde el románico hasta el funcionalismo, pasando por el gótico, el barroco, el modernismo y el cubismo, todos los estilos arquitectónicos han dejado su impronta en ella a lo largo de sus diez siglos de historia. El recinto histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992, surgió en torno a un enclave comercial en el siglo X, culminando su formación en el XIV. Y a lo largo de estos 400 años, en la zona comprendida entre el castillo de Praga y la fortaleza de Pisare y ambas orillas del río Moldava, se desarrollaron cuatro ciudades reales independientes, Estaremiesto, Malastrana, Arachane y Nove Miesto, que se unieron administrativamente en el siglo XVIII, más concretamente en el año 1784. La primera a formarse será Estaremiesto, ubicada en la orilla derecho del río Moldava. Ya en el siglo XII, la ciudad medieval, con sus construcciones eclesiásticas y laicas de piedra, sus talleres artesanos y un importante mercado, situado donde hoy se encuentra la plaza de la ciudad vieja. Esta plaza, la de la ciudad vieja, es el corazón del casco histórico. Se trata de un espacio adoquinado de forma cuasi rectangular, rodeada de edificios singulares, que ha sido testigo y escenario de la historia de la ciudad. En esta plaza se encuentra una de las iglesias más importantes de Praga, la de Nuestra Señora de Tín, cuyo edificio original de estilo gótico, construido a medida del siglo XIII en el 1256, sobre la capilla románica, fue reemplazado cinc años más tarde por la actual, ya de estilo gótico tardío, cuando los burgueses que vivían en la zona hicieron levantar un templo que pudiese competir con la catedral de San Vito, que se estaba construyendo en la orilla izquierda del río Moldava. De ahí que se la conozca como la catedral de los burgueses. La fachada de Nuestra Señora de Tín no es visible desde la plaza, ya que fue construida dentro de un patio rodeado de viviendas, el patio de Tín, pero sí sobresalen sus imponentes torres góticas, coronadas por esbeltos pináculos, cuya altura aproximada es de 80 metros, aunque hay que precisar que no son exactamente iguales, ya que fueron realizadas en épocas distintas. La iglesia fue alcanzada por un rayo en el siglo XVII, en 1739, y el incendio posterior dejó muy dañada la bóveda, que fue reemplazada por otra barroca. La incendio de Tín fue durante mucho tiempo, el centro religioso y el símbolo visible del movimiento Usita, una corriente religiosa reformista fundada por Jan Hus, sacerdote, teólogo, filósofo y rector de la Universidad Carolina de Praga en 1409. Precursor de la Reforma Protestante, cuya estatua realizada en bronce adorna el centro de la plaza desde 1915. Al lado opuesto de la plaza se encuentra el municipio de la Ciudad Vieja, formado por un conjunto de edificios, al más antiguo que data de 1338 y de que se conserva un interesante portico gótico, se añadió en la segunda mitad del siglo XIV una torre cuadrangular de 70 metros, que presenta en su fachada sur un reloj del siglo XV, que es una de las mayores atracciones de la ciudad. El resto de construcciones, que conforman el ayuntamiento y que están situadas a la izquierda del reloj, fueron anexionándose a lo largo de los años. En el conjunto destaca por su belleza, la Casa Cris, con su hermosa ventana relacionista, última edificación, la última edificación incorporada al grupo fue la Casa Un Minuti, de estilo relacionista, adornada con esgrafiados. En esta casa vivió durante siete años Francazca, desde 1889 hasta 1896, fecha en la que pasó de ser propiedad del municipio. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.